Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os quiero mostrar las dos formas principales de ver la batería restante del Apple Pencil 2 de segunda generación. Para el vídeo usaré el nuevo iPad Pro de 2020. La forma más rápida y sencilla es colocar el Apple Pencil 2 en el borde lateral del iPad y esperar a ver la notificación. Se mostrará el porcentaje restante de batería más un icono que indicará si está cargando y su nivel restante pasará de verde a rojo cuando la batería creo que sea inferior a 20%. Sin embargo, cuando estamos utilizando el Pencil 2, la forma más cómoda es ir a la pantalla principal, deslizar la pantalla hacia la derecha para ver los widgets y comprobar la batería restante con el widget batería. Recuerdo que para añadir este widget, al deslizar la pantalla hacia la derecha, bajamos hacia la última opción que indica editar, buscamos batería y lo añadimos con el botón más. Podemos subir o bajar el widget y así lo haremos de forma más rápida. Además, con la última versión de iPadOS podemos fijar los widgets a la pantalla seleccionando la opción mantener en la pantalla de inicio. Seguramente existan otros métodos para conocer la batería restante del Apple Pencil 2. ¿Usas algún alternativo? Cuéntanos en los comentarios del vídeo. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.